Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón. El día de hoy, más bien en este momento, vamos a hablar acerca de la danza. Me encuentro en Artefacto Danza con la maestra Thalía, quien es directora de Artefacto Danza, y con Luis Eduardo, que es coreógrafo, porque les vamos a hablar acerca de un evento que se acerca próximamente, porque hay una oportunidad grandísima, y Artefacto Danza se caracteriza por ellos apoyar a sus alumnos. Primero, pues quiero preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, muy contenta y llena de euforia, la verdad. Coméntenos acerca de este evento que se acerca. El día domingo a las 6 de la tarde los invitamos a todos al IMAC, ahí en Ruiz Cortines, porque vamos a tener una función didáctica con la finalidad de recaudar fondos, porque tres de nuestros bailarines se van a Nueva York, becados a la Escuela José Limón. Y de este lado, pues tenemos a una de las personas que se van a ir a Nueva York, Estábamos platicando acerca de su trayectoria en la danza, que ya son 10 años. Así es. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? Pues es una magnífica oportunidad, más porque ahorita que soy coreógrafo y bailarín de la compañía, lo que intentamos, Talía y yo, es brindarles esta oportunidad a los bailarines, porque pues sé lo que representa esto, ¿no? Es un gran momento como bailarín y creo que la ciudad de Nueva York puede aportarnos mucho para que después nosotros podamos venir a compartir. Creo que eso es lo que más me convence y lo que me motiva a lograr este sueño. Luis, también coméntanos o algo que me gustaría que nos comentara, si bien importante, sobre todo para los muchos jóvenes que se dedican a la danza, ya sea aquí en Jalapa o de otra parte de donde nos están viendo, muchas veces pues hay los comentarios, creo que para todos en lo que sea que nos dediquemos, de que el amor a lo que haces y cómo te puede eso ayudar a trascender y tener oportunidades. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se dedican a algún arte, ya sea a la danza o a alguna otra, para que persigan sus sueños y no desistan? Decía el maestro Javier Francis, que es el método que nosotros hacemos, la entrega total y radical hace la diferencia. Él hablaba también que cuando uno hace las cosas con amor deja de existir la disciplina. Entonces, muchas veces tenemos en cuenta que el arte es disciplina, pero cuando se hace con amor creo que queda relegada esa palabra. Sí, creo también que uno tiene que luchar por sus convicciones y por sus sueños y creo que todos debemos de darnos esa oportunidad. Muchísimas gracias maestro y pues Luis también por invitarme, no se pueden perder esta puesta en escena, recuerden las redes sociales, maestra nada más por último, decime las redes sociales. Artefacto Danza en Instagram y en Facebook y también en WhatsApp 5513-097649 si quieren comprar boletos. Muchísimas gracias, con esto nos despedimos de este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón y ahora sí como dicen, a bailar, que la vida se disfruta bailando. Mucho, mucho, mucho.